Y vamos a compartir lo que vamos a ver el día de hoy, ya que sería desde acá. Ya, entonces, el objetivo de esta clase y de las próximas clases que vamos a tener con respecto a lo que entraría en el segundo certamen, el primer certamen le fue bastante bien al curso, así que igual hubieron notas sobresalientes, pero algunas ahí bordeando entre el 50 y el 55 fue como lo más bajo. No hubo notas como aquel año de resistencia a materiales, que hubieron notas bajísimas, no, aquí fueron mejores, fueron mejores. Obviamente, esta es una asignatura que es mucho más sencilla, lo dije desde el principio, a lo que es resistencia a materiales. En esta unidad, lo que vamos a ver van a ser las protecciones que se utilizan para prevenir los mecanismos de desgaste. Hemos visto algunas, obviamente hemos hablado desde la grasa, aceite, hemos visto todo el tema de lo que es la lubricación propiamente tal. Hemos visto algunos elementos que se utilizan en algunos equipos mineros para que, como recubrimiento, para que no se dañe el metal base y el que se vaya desgastándose el recubrimiento. Pero la semana antes del certamen, o sea, hace dos semanas atrás, nosotros estuvimos analizando lo que era la corrosión. Habíamos algunas formas de corrosión, y una de las formas de corrosión que también observamos ahí fue la corrosión por suelo. Entonces, como objetivo de este segundo certamen, y ahora más o menos las primeras semanas que vamos a tener, va a ser tratar de comprender algunas técnicas que son aplicadas en la industria para ir mitigando los efectos del desgaste. Entonces, uno de ellos, lo que vamos a ver primero va a ser cómo se puede ir protegiendo nuestro sistema frente a la corrosión. Y ahí nosotros tenemos todo lo referente a la protección católica. La protección católica, la idea es que, tal como la corrosión galvánica, que yo les comenté en su momento, que nosotros teníamos un metal unido con otro metal. Vamos a pintar este metal acá de un color azul, y este otro metal lo vamos a pintar de color rojo. Entonces, de inmediato, cuando entran en contacto estos metales que tienen una diferencia de electronegatividad, va a generar que el menos noble, aquí hay un metal noble, que el menos noble, vaya a entregar sus electrones. Se sacrifica y entrega sus electrones. Entonces, la protección católica consiste en obligar a la estructura de funcionar como un cátodo. Entonces, recuerde, antes, en la clase anterior, nosotros dijimos, mira, el que va a entregar los electrones se va a transformar en una especie de ánodo. Y hablábamos de una zona anódica también, y una zona catódica. Entonces, la idea es transformar nuestra estructura completa en un cátodo. ¿Cómo logramos eso? Mediante la manipulación de los factores electroquímicos que va a tener nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, nuestro ánodo de sacrificio, si nosotros lo conectamos eléctricamente a una estructura sumergida, va a entregar sus electrones de tal manera que va a fluir los electrones a la estructura que nosotros deseamos proteger. Para cumplir con este objetivo, los sanos de sacrificio deben cumplir con características de peso, dimensión, diferentes formas geométricas, dependiendo el uso que nosotros le vamos a dar. Solo le podemos dar un uso, por ejemplo, acoplándolo a un casco ya de un barco, como una especie de platina, o podríamos utilizarlo como una especie de perno, y ese perno vaya entregando sus electrones al sistema como barra, como barra, las que son utilizadas como los anos de sacrificio que se utilizan para la protección de cañería. Entonces, y también tiene mucho que ver el peso, porque yo el peso que voy a utilizar, 25, 50, 75 kilogramos, de alguna manera esto me va a indicar el tiempo que podría estar entregando, el tiempo en años, muchachos, el tiempo en años, que mi sistema va a poder estar entregando electrones a la estructura para protegerlo. Entonces, si voy aumentando el peso de mi ano de sacrificio, finalmente el que va a recuperar todos esos electrones va a ser nuestra estructura. Mientras mayor peso yo utilice, más tiempo va a tener de vida mi ano de sacrificio. Pero obviamente, si hago una mala conexión o hago de alguna manera una mala unión entre un metal noble, a lo mejor usted dice, mire, este es mi metal noble y yo voy a utilizar un cable eléctrico y lo voy a conectar a una barra. Y esta barra de acá es mi ano de sacrificio, anodo. Si yo lo dejo a la interperia, este ánodo, probablemente cuando empiece el proceso a generar la interacción y el flujo de electrones, puede ser que su sistema se vaya a consumir de esta manera. Su ano de sacrificio podría ir consumiéndose de esta manera. Y usted que había calculado un ano de sacrificio que iba a durar por cinco años, llegó un momento y esto se cortó. ¿Por qué? Porque hubo una mala, un desgaste de su ano de sacrificio de forma no regular. No fue homogéneo el desgaste. Eso se da mucho y por lo mismo se generan elementos que van a proteger a su ano de sacrificio. No para que no se vaya a desintegrar, porque nosotros queremos que se desintegre finalmente. Pero es para que el desgaste sea homogéneo. Y eso lo vamos a ver en algunas figuritas más adelante. Antes de eso, veamos cuáles son las características fundamentales que tienen que tener un ano de sacrificio. Ojo, el ano de sacrificio y la selección de este ano de sacrificio tiene que tener todo esto y además siempre asociado a los costos. Yo no puedo ocupar el ano de sacrificio que finalmente me vayan a salir más caro que lo que estoy protegiendo. Sería inadecuado. Entonces, desde el punto de vista técnico-económico, es lo mismo que a usted le piden en su trabajo de título. Un análisis desde el punto de vista técnico y un análisis desde el punto de vista económico, por ejemplo, el tema de costo. Entonces, desde este punto de vista, un ano de sacrificio tiene que reunir las siguientes propiedades. Tener un potencial de disolución lo suficientemente negativo para polarizar la estructura. Yo no puedo cubrir una estructura con otro metal que sea muy parecido porque no existiría esta electronegatividad que requiero para que se genere el flujo de electrones. Porque si son muy parecidos, va a haber un flujo de electrones, pero muy lento y que va a ser incapaz de proteger la estructura y transformar esa estructura como un cátodo. Necesitamos una diferenciación de electronegatividad entre ellos. Debe presentar la tendencia pequeña a polarización, es decir, no debe desarrollar películas pasivas u obstructoras con los productos de corrosión y tener una fuerte sobretensión de hidrógeno. Muchachos, hay algunos materiales que se, de alguna manera, como que generan una autoprotección, un autobloqueo frente a la corrosión, como el cobre. El cobre no sería muy bueno para utilizarlo como un anodo de sacrificio porque él genera una capa pasiva y esa capa pasiva va a, finalmente, a detener la interacción del flujo de electrones. Por ende, después de un tiempo, tú vas a ver tu anodo de sacrificio de cobre de alguna manera corroído, pero a poco, a poca escala y, en cambio, tu estructura casi al borde de derrumbarse porque tiene muchos puntos de corrosión localizada muy agresiva. El metal debe tener un elevado rendimiento eléctrico en amperora, lo que hablábamos anteriormente, van a ver elementos que te entregan mucho amperaje porque el amper es, finalmente, el flujo de electrones que nosotros necesitamos. El anodo deberá corroerse uniformemente, lo que hablaba anteriormente. No puedo tener un anodo que se vaya a corroer de forma localizada y que va a hacer que se divida y esta parte que va a estar acá, finalmente, no va a estar entregando electrones porque no hay una conexión entre este punto y este punto. Lo mismo que expliqué anteriormente. El metal será de fácil adquisición y deberá poder fundirse en diferentes formas y tamaños. En algunas partes lo voy a utilizar como platina, en otros como cilindro, en otros como placa, en otros lo voy a utilizar de forma de perno, etc. Y, obviamente, que sea fácil de adquirir. Eso significa que esté, que sea económico, de alguna manera. Si hay una gran oferta de esto, los precios no van a ser muy altos. El metal deberá tener un costo razonable, ahí está, de modo que, unido con otras características electroquímicas, se pueda conseguir una protección a un costo razonable. Nos saco mucho, nos saco mucho en generar una una protección a una estructura, que esta estructura, no sé, me costó la fabricación de esa estructura, nos costó 50 millones, 50 millones de pesos, y yo voy a gastar en anodo de sacrificio, al año voy a estar gastando 10 millones de pesos en anodo de sacrificio, o sea, en cinco años, en cinco años ya equipararía esta estructura, no sé, tengo que buscar un costo razonable, no sé, y todos nuestros elementos que vamos a analizar nos van a entregar un valor, un parámetro que es el año, la cantidad de amperaje al año que puede entregar, algunos van a ser altos, otros van a ser más bajos, pero está esa información y es fácil de obtenerla, están para buscar en internet y encontrarlo, entonces los ánodos de sacrificio o ánodos galvánicos son más conocidos como ánodos de sacrificio de todas maneras, pero su nombre obviamente viene de la corrosión galvánica, por eso también se habla del ánodo galvánico, entonces se fundamenta en el mismo principio de la corrosión galvánica tal como se lo hablé, en la que un metal más activo es anódico con respecto a otro más noble, entonces este metal activo se le llama activo porque entrega su electrón entrega su electrón y este más noble o pasivo va recibiendo todo ese flujo de electrones por ende el más noble o este pasivo termina siendo inmune y el que se corroe va a ser este metal activo que termina siendo un metal anódico en la protección catódica con ánodo galvánico se utilizan metales fuertemente anódicos conectados a la tubería para proteger por ejemplo dando origen al sacrificio de dichos metales por corrosión descargando suficiente corriente para la protección de la tubería entonces nosotros aquí estamos inyectando de alguna manera amperaje electrones a su estructura con el fin de proteger nuestra estructura de la corrupción ahí por ejemplo hay una cañería y mediante un sistema que pueda que nos permita transmitir ese flujo de electrones lo conecto con mi anodo de sacrificio vamos a ver que hay alguno de sacrificio de zinc de manganeso de aluminio a una cañería como esta que está enterrado según ejemplo como les comenté anos de sacrificio de zinc utilizado en los cascos de los barcos con el fin de proteger de proteger la estructura de proteger el barco en sí de la inclemencia de de este electrolito tan agresivo que es el mar el mar va a ser un electrolito muy agresivo por por todos los los compuestos minerales que posee y además que van a existir también muchas veces entre el casco el alerón la hélice que van a haber metales de diferentes diferentes metales diferentes y entre ellos también se puede generar un cambio de electrones y ya yo no quisiera ver que la hélice ya se dañara por ende estos anos de sacrificio inyectan a cada punto sobre todo los puntos donde van a estar contactos dos metales para seguir protegiendo toda la estructura entonces la protección con ánodo de sacrificio con relleno backfill es muy utilizada es muy utilizada ya que permite que la que este consumo del ánodo de sacrificio sea homogéneo no se genere una un quiebre aquí en la mitad porque se desgastó tanto que y toda esta parte va a quedar ahí suelta este relleno backfill ayuda a que se consuma todo el ánodo entonces recordando que todo fenómeno de corrosión a baja temperatura y en un ambiente húmedo puede ser interpretado como la formación de una pila donde el ánodo ahí está el ánodo o la zona nódica va a sufrir la corrosión mientras la zona catódica e inmune entonces ahí hago esta conexión y genero una pila se basa en la formación de una pila entre dos materiales que hace que la estructura se comporte de forma catódica y en consecuencia no sufra la corrosión el ánodo puede ser de aleación magnesio sin si se usa en los suelos y aleación de aluminio si el medio es el agua del mar ojo que se pueden generar aleaciones no tienen que ser cien por ciento sin ni cien por ciento aluminio según lo que nos va a ofrecer el mercado el ánodo de sacrificio va a entregar entonces sus electrones para proteger la estructura y se va a ir consumiendo a lo largo de un periodo que lo vamos a conocer como la vida útil vida útil nosotros podemos calcular esa vida útil para saber aproximadamente cuando necesitamos hacer un cambio de este este componente de este ánodo de sacrificio porque si yo me puedo programar y puedo decir mira cada dos años yo tengo que ir a hacer un cambio de todos mi ánodo de sacrificio en esta línea o en esta línea de tren en esta tubería de acero etcétera en estos en estos ánodos que cubren y que protegen la estructura de mi mi chancador de mi galpón o sea se utiliza se utiliza en muchas partes el ánodo de sacrificio muchachos considerando que el flujo de corriente que se origina en la diferencia de potencial que existe entre el metal a proteger y el ánodo este último deberá ocupar una posición más elevada en la tabla de potencia que es la serie galvánica que les mostré hace un tiempo atrás que es la la tabla de electronegatividad que tienen los elementos los ánodo galvánico que con mayor frecuencia se utilizan el magnesio sin aluminio y una aleación entre ellos y otro elemento también o sea acá nosotros podemos reconocer el potencial de cada uno de estos elementos que hemos hablado por ejemplo acá tengo el manganesio menos 2,37 muy muy electronegativo me sirve que sea electronegativo si es que lo voy a utilizar como ánodo de sacrificio por ejemplo el cobre no me sirve mucho para usarlo como ánodo de sacrificio ya que uno genera una capa pasiva protectora y otro que tiene una electropositividad entonces si yo juntara ya o hiciera una pila entre el magnesio y el cobre claramente que los electrones van a ir a la zona positiva van a ir a viajar del negativo al positivo eso busca un electrón se genera esta pila esta reacción de oxidación entonces aquí hay una serie de elementos el aluminio el zinc el cromo ojo que a lo mejor me puede decir el manganeso es el mejor de todo yo le dije yo le puedo decir mira va a depender y va a depender algo muy importante todo lo que vimos anteriormente pero sobre todo esto si el magnesio el manganesio muy costoso frente al zinc obviamente no vale la pena usar el manganesio nos quedamos con el zinc además que el zinc tiene otra otra actitud otras propiedades también es fácil de de moldear ok seguimos esta electronegatividad me va a servir entonces aquí hay un ejemplo entre una pieza de cobre y una pieza de hierro el hierro que está con una electronegatividad de menos 0,44 y el cobre que tiene una electropositividad de 0,34 vamos a poner positivo sé que es positivo pero vamos a mencionarlo con más más fuerza ahí tenemos obviamente que el electrón que tiene una carga negativa va a ir del negativo al positivo y vamos a tener la disolución del hierro en un tiempo agotado nosotros nosotros vamos a tener una disolución ya del hierro en cambio el cobre se va a mantener ahí intacto antes de hacer algún cálculo vamos a especificar más ya vamos a especificar más algunos elementos que utilizamos el ano de magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro y están libres de pasividad o sea no generan una capa pasiva están diseñados para obtener el máximo rendimiento posible en su función de protección catódica los anodos de magnesio son apropiados para oleoducto pozos estanques de almacenamiento por ejemplo si tenemos un estanque de petróleo vale la pena agregar hernos de sacrificio para estar protegiendo este estanque o si tengo estanque de de gas no 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 la bombona que tiene usted en su casa que tenemos nosotros para encender el 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 horno sino que a gran escala donde se almacena el gas ahí obviamente tengo que mantener un sistema de protección se utilizan estructuras metálicas enterradas en el suelo de baja resistividad hasta 300 ohm por centímetro ya entonces hay instrumentos para medir ya esta resistencia o disculpe resistividad ya de los suelos pero 300 ohms en un suelo con baja resistividad el zinc es para estructuras metálicas inmersas en agua de mar o en suelo también utilizada en suelo con una resistividad eléctrica de hasta 1000 ohms por centímetro y el aluminio debe considerar para este tipo de protección enódica el cual es enterrada en la superficie donde se encuentra el estanque de almacenamiento que el ano de sacrificio va protegido con un relleno denominado backfill el aluminio como tiene una pequeña tendencia a generar una cava pasiva se requiere se requiere dejarlo en estas bolsas con el relleno backfill sí o sí los otros el zinc y el aluminio no es 100% necesario pero igual se utiliza con el fin de mejorar el performance que pueden tener ellos entonces para mejorar las condiciones de operación de los ánodos en sistemas enterrados se utilizan algunos rellenos conocidos como el relleno backfill especialmente con ánodos de zinc magnesio y sobre todo los ánodos de aluminio ¿qué beneficios nos trae? promueve mayor eficiencia de la entrega de electrones hace que el desgaste sea homogéneo es un desgaste homogéneo del ánodo se va a ir desgastando de esta manera todo lo que voy a pintar en rojo va a ser lo que ya no existe si no existiera este relleno backfill ¿qué pasaría? el desgaste se daría acá y se cortaría la conexión entre lo que quedó acá abajo entonces el alambrito el cable que está conectado acá está conectado a la parte superior de este ánodo de sacrificio ¿ya? y que tendríamos que más de la mitad del ánodo de sacrificio va a quedar intacto ¿ya? y nuestra idea de haber utilizado este ánodo de sacrificio era que se utilizara completamente y por lo mismo nosotros habíamos calculado que este ánodo de sacrificio iba a durar dos años y tres meses y por lo mismo yo había generado un plan de mantenimiento para el cambio de esto en dos años más pero ya cuando vayan dos años más a hacer el cambio me voy a dar cuenta que esta estructura hace más de un año no está recibiendo protección ¿por qué? porque se cortó acá lo bueno de el backfill que me genera ese desgaste homogéneo evita efectos negativos de los elementos del suelo sobre el ánodo por ejemplo no me va a permitir que la humedad vaya a afectar más la la corrosión del ánodo de sacrificio si no existiera ese relleno backfill la humedad del suelo afectaría y aceleraría el proceso de corrosión de este ánodo de sacrificio ¿qué más? absorben humedad en lo que estaba comentando absorben humedad del suelo manteniendo dicha humedad permanente la composición típica del backfill para ánodos galvánicos está constituida por yeso bentonita sulfato de sodio y la resistividad de la mezcla varía de 50 a 150 a 250 ohms por centímetro aquí usted puede ver cómo se va generando este trabajo de los rellenos backfill aquí está el ánodo de sacrificio en la bolsita se deja en esa bolsa aquí se puede apreciar un cable ahí está el cable se aprecia bien aquí aquí se aprecia el cable ahí también está un cable todos tienen cable de todas maneras los otros están por el otro lado por eso no los vemos ahí se ve algo ese es el cable que está conectado directamente a su ánodo de sacrificio tiene que estar conectado al ánodo de sacrificio con el fin de obviamente poder hacer esta entrega de electrones si no no tendríamos esta esta inyección de electrones en nuestra estructura y una vez que dejemos esa conexión rellenamos con el relleno backfill y posteriormente lo conectamos la otra parte del cable lo vamos conectando en diferentes puntos de nuestra estructura mientras más continuo vaya generando esta conexión mucho mejor o sea alguien me podría decir profe si tengo una cañería que tengo que protegerla con 50 kilos para que esto me dure 3 años esos 50 kilos las conecto en un puro punto yo le diría mira podría ser pero no va a ser muy óptimo la entrega de electrones a toda la estructura por ende es mejor que tú lo dejes cada 100 metros vayas poniéndonos 4 kilos después 100 metros 4 kilos más y así o lo que pese cada barrita y ahí vamos haciendo una entrega mucho más optimizada los sistemas danos de sacrificio con relleno backfill utilizan nudos galvánicos los cuales están construidos de magnesio o zinc en formas de barra la forma de instalarlo es enterrándolo directamente en el suelo a un metro de profundidad envuelto en un relleno denominado backfill ojo que tenemos que enterrarlo en un metro de profundidad este relleno este relleno logra promover mayor eficiencia un desgaste homogéneo del ánodo evita efectos negativos del suelo y absorbe la humedad lo que hablamos anteriormente los ánodos de sacrificio con relleno backfill pueden estar conectados al sistema de forma individual o en serie ya también los podría conectar en serie uno a uno y después sale un puro cablecito a la estructura el número de ánodos que se requieren para protección anódica del estanque almacenamiento depende del requerimiento total de corriente de carga promedio individual de los ánodos en el suelo al calcular la colocación de los ánodos también debe considerarse los factores que influyen en la distribución de la corriente sobre la geometría de la estructura entonces tenemos que saber qué qué área qué área vamos a cubrir qué área necesitamos proteger si un estanque cuál va a ser el área de protección de ese estanque entonces ahí tenemos que hacer ese cálculo previo para saber qué es lo que queremos proteger por ejemplo vamos a desarrollar este ejercicio con el fin de entender cómo es este proceso cómo es este proceso entonces lo primero que tenemos que entender que qué es lo que queremos proteger qué es lo que va a estar en contacto con el suelo ¿ya? o sea que usted no se puede perder de 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 matemáticas aquí pero una matemática matemática muy básica de todas maneras es una matemática muy básica por ejemplo me dice que lo que tengo que proteger es esta tubería que tiene un diámetro de 0,7 metros un diámetro un largo de 65 metros entonces muchachos alguien me podría decir profe el área de una circunferencia es igual a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 yo le voy a decir perfecto se sabe la ecuación de el área de una circunferencia pero si yo le estoy dando esta área o específicamente si le estoy dando esta información del diámetro del largo ¿por qué el largo no está dentro de de su análisis para obtener el área? porque lo que estoy calculando yo acá es el área de contacto entre la tubería y el suelo ¿sabes? y lo que tú me estás dando es como que fuera solamente una sección transversal de esta tubería me estás dando esta sección transversal de esa tubería y eso no es solamente lo que va a estar en contacto es más a lo mejor eso no va a estar en contacto entonces este cálculo que tengo acá no es válido no me sirve el área de una circunferencia ojo para este caso puede haber otro caso que si me sirva por ejemplo usted tiene que cubrir la tapa de un alcantarillado va a depender mucho lo que nosotros tengamos que calcular para saber qué ecuación utilizar entonces partiendo yo tengo que sacar toda el área de esta tubería todo el área de esta tubería que sería el manto que sería el manto entonces ahí recordamos que el área del manto va a ser va a ser igual al perímetro de la circunferencia multiplicado por el largo de esta tubería entonces el área que voy a proteger va a ser el área del manto y el perímetro por ejemplo podemos utilizarlo con el diámetro que es pi por d ese también el perímetro de una circunferencia está dado por 2 pi r ahí cuál utilice da exactamente lo mismo da exactamente lo mismo así que vea usted cuál utilizar justamente en este caso me están dando el diámetro por ende ocupo el diámetro obviamente y eso lo multiplica por el largo por el largo de la tubería ojo muchachos que en este caso estoy usando esta ecuación ¿ya? no es que todos los ejercicios tienen que ocupar esta ecuación no vaya a ser que en el certamen usted me ocupe de esta ecuación ¿ya? claro que no o sea ojo puede ser posible si es que te estoy diciendo que tiene que proteger una tubería pero podría decirte mira usted tiene que proteger un estanque de almacenamiento de gas que normalmente son circunferencias son esferas son esferas disculpe son esferas y ahí necesitaría el área de una esfera o te puedo decir mire que esta estructura ¿ya? que es una estructura que tiene cuatro patitas tiene una placa encima cada patita tiene esta forma ¿ya? y ahí usted puede sacar también esa esa área ojo que no va a ser tan complejo sacar el área pero si tiene que pensar muy bien qué área usar ¿ya? eh por ende el área del manto ¿ya? va a ser pi por 0,73 metro por 65 metro ¿ya? entonces tendría eh donde tengo el chip ah chip pi por 0.7 por 65 ¿ya? y me da ciento cuarenta y dos coma ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos coma nueve metros ¿ya? aquí debe haber usado es más cercano ciento cuarenta y tres ¿ya? hay algo que tengo que mejorar ¿ya? para que el área sea más cercana al al resultado y así obtengo el área para nuestro caso lo vamos a trabajar con ciento cuarenta y dos metros pero muchachos ¿qué son estos ciento cuarenta y dos metros? es el área que nosotros necesitamos proteger ¿ya? tenemos que proteger ¿ya? de el contacto que se genera entre la tubería ¿ya? la tubería y el suelo ¿ya? ese es el área que tenemos que proteger ciento cuarenta y dos metros cuadrados porque es área ¿ya? son ciento cuarenta y dos metros cuadrados ¿ya? profe ¿ahora qué sigue? porque ya tengo el área perfecto entonces teniendo el área yo ahora tengo que saber con qué lo voy a proteger con qué tipo de eh ano de sacrificio voy a utilizar ¿no? y para eso conociendo el ano de sacrificio que voy a utilizar ¿ah? voy a poder dar respuesta a esto que es la intensidad o específicamente la corriente que necesito inyectar a estos ciento cuarenta y dos metros cuadrados para proteger o sea ¿cuánto tengo que inyectarle a esa tubería para protegerlo de la corrosión? y y eso se calcula de la siguiente manera primero AB esto es por ecuación pero AB es el área AB es el área aquí está AB es el área de la tubería por proteger y tiene que estar en metros cuadrados en la misma unidad que nosotros lo vimos anteriormente o sea que aquí ya tendríamos ciento cuarenta y dos coma nueve metros cuadrados ¿no? multiplicado por IB ¿ah? IB es IB es un valor ¿ah? que nosotros tenemos que sacar de la información en primera en realidad esta información se saca mediante instrumento ¿ya? mediante instrumento pero como no vamos a tener la posibilidad de ir a medir el suelo nosotros ¿ya? hay ciertos parámetros ¿ya? y esos parámetros ¿ya? están establecidos acá en esta tabla ¿ya? y me dice mira ¿dónde está enterrada tu tu tubería? ¿ya? está enterrada en una parte donde el suelo es de una tierra seca ¿ya? y esa tierra seca recibe lluvias constantemente no sé pues si aquí fuese esta tubería en la región de de la quinta región al interior ¿ya? yo diría que es una tierra seca pero en alguna ocasión en la mañana cae una garuga donde se podría decir mira no voy a usar el mínimo porque sería el mínimo una tierra muy muy seca por ejemplo aquí una tierra en el desierto ¿ya? aquí en el desierto utilizaría ese valor pero en una en una tierra por ejemplo en la región metropolitana en la quinta región para qué decir en la sexta séptima ¿ya? ahí utilizaríamos un un quince un dieciocho ahora ya si me voy más al sur ¿ya? diría oye pero no será quizás que la que la tierra ya es más húmeda porque hay más lluvia constantemente entonces ahí hablamos ya de otros parámetros ¿ya? y acá abajo esto es en caso de que nosotros tengamos que utilizar nuestra estructura ¿ya? no enterrada bajo tierra sino que sumergida en el agua ¿ya? y aquí un agua sin corriente significa que en un por ejemplo un lago en donde la corriente no es mucha sino que es más estancada ¿ya? en en un en una especie como de pantano en en una en un lago principalmente acá agua de mar con corriente con una constante movimiento o sin corriente pero muchachos yo esta información ¿ya? se las daría yo le diría que el ID es este es de 10,76 entonces ahí usted utilizaría 10,76 ¿por qué usé en este caso? porque viendo la figura ¿ya? se ve que es una zona desértica ¿ya? que no no se ve un suelo húmedo ¿ya? entonces obviamente utilizamos ahí esta tierra seca ¿ya? y las y las unidades y la unidad es miliamper y el miliamper se indica con una m pequeña ¿ya? con una m pequeña ¿ya? y luego acompañado de la A mayúscula y la A mayúscula es el amperaje ¿ya? entonces miliamper ¿ya? por lamentablemente dice por ahí pero es dividido ¿ya? por metro cuadrado ¿ya? por metro cuadrado ¿ya? y para que el resultado ¿ya? de la corriente que necesito me quede en amper y no en miliamper ¿ya? lo dividimos por mil ¿ya? y así el resultado me va a quedar en ciento cincuenta y dos amper eso es lo que yo necesito inyectar esa es la la intensidad de corriente que necesito ¿ya? y ahora nosotros vamos a ir a conocer los diferentes información que me va a entregar aquí está los diferentes eh anodos de sacrificio ¿ya? los diferentes anodos de sacrificio me van a entregar diversa información de la capacidad de entrega de electrones por ejemplo ¿ya? ¿con qué fin? ¿ya? con el fin de que yo pueda calcular la vida útil de este de este anodos de sacrificio este anodos de sacrificio va a durar un cierto tiempo ¿ya? un cierto tiempo va a durar este anodos de sacrificio después lo va a tener que cambiar igual es la ecuación ¿ya? la ecuación ya es esta v de vida ¿ya? en este caso de vida útil del anodos de sacrificio que el resultado ¿ya? va a estar siempre en años años ¿ya? el resultado va a ser entregado en años ¿ya? por ejemplo si me da cinco significa que la vida útil de este el anodos de sacrificio va a ser cinco años ¿ya? primero tengo que entregar la capacidad de corriente ¿ya? y la capacidad de corriente se entrega en amper año por kilogramos ¿ya? ¿cuántos amper me entrega de forma anual mi ánodo que voy a utilizar o mi metal anódico por kilogramos ¿ya? en donde tengo que el zinc es el más bajo ¿ya? pero tiene un buen rendimiento ¿ya? frente al aluminio que es el más alto frente al magnesio ojo el zinc también es económicamente es más barato por eso también se ocupa ¿ya? pero a ver yo en este ejercicio utilicé utilicemos nosotros el de magnesio ¿ya? el de magnesio vamos a utilizar en este ejemplo que voy a hacer ahora o sea que usted debería utilizar como C como la capacidad de corriente 0,251 eso lo multiplico por P ¿ya? que es el peso de nuestro anodo de sacrificio ¿ya? de cuántas barritas vamos a instalar ¿ya? las pesamos y nos dice que para este ejercicio vamos a utilizar 25 kilogramos 25 kilogramos ¿ya? ahí está P R es el rendimiento y muchachos el rendimiento de el magnesio no es muy bueno ¿ya? no es muy bueno es un 50% y acá usted puede utilizar 50% o 0,5 ¿ya? le recomiendo si lo va a usar con la calculadora ponga 0,5 es más fácil al indicarlo en la calculadora ¿no? eso está siempre en porcentaje y ahí lo dejé en porcentaje ¿ya? y un factor de utilización que nosotros para nuestro ejercicio ya que son tuberías enterradas ¿ya? o elementos enterrados va a ser de 0,85 y usted utiliza el 0,85 este adimensional ¿ya? y se utiliza como 0,85 es un factor ¿ya? y abajo va la intensidad la que calculamos anteriormente en amper ¿ya? que creo que si mal no recuerdo era 1,52 amper ¿ya? no era amperaño no era miliamper era amper y ahora calculamos 0,251 que 1 calculamos y vamos sacando eliminando por ejemplo elimino S con S elimino los kilogramos con S ¿qué me va a quedar? pues el resultado le va a quedar en años 0,251 por 25 por 0,05 por 0,85 todo eso dividido por 1,52 ¿ya? me da 1,75 años ¿ya? significa el ano de sacrificio de 25 kilogramos nos duraría un año y 9 meses ¿ya? un año y 9 meses ¿ya? esos son 0,75 años son 9 meses ¿ya? eso en caso de que utilizáramos el magnesio miren en caso que utilice el zinc ¿ya? porque el ejercicio que está acá ¿ya? utilizamos zinc ¿ya? ¿cómo sabe que utilizo zinc? por este por este 0,94 que es la capacidad de corriente que tiene el zinc ¿ya? y todos los otros valores son iguales lo único que cambió fue este 0,094 ah no cambió solamente eso yo les voy a decir tiene toda la razón esto también es diferente el rendimiento yo les dije que el zinc tenía un mejor rendimiento en cambio el magnesio no tenía un buen rendimiento por ende bajo tanto si hubiese tenido el mismo rendimiento que el que el zinc hubiese sido espectacular hubiese durado mucho más años ¿ya? entonces ahí alguien me puede decir profe ¿cómo si yo quisiera que esto durara por dos años ¿ya? aumente aumente ¿ya? la cantidad de peso del ánodo de sacrificio ahí está la respuesta ¿ya? si usted aumenta este numerito va a aumentar este numerito son directamente proporcionales mientras mayor eh mayor peso utilice más vida útil va vamos a tener ¿no? va a llegar un momento en que no puedo poner dos toneladas en lo que será ser eterno ¿no? es ilógico tengo que mantener ahí una cierta mira dos años que dure son bastante bastante razonables o cada un año es bastante razonable así lo utilizo también para estar haciendo el mantenimiento de la misma cañería de la misma estructura ¿ya? así que ese es un es un buen valor si alguien me dijera aquí es lo contrario aquí hacemos el tema al revés buscamos cuántos kilos necesito pero ya lo tiene claro cómo hacer el cálculo ¿ya? tenemos que ir en contra así que ejercicios como este nosotros vamos a tener entonces en nuestro segundo certamen ¿ya? en unas semanas más les voy a mostrar algunos ejercicios que hicimos en otro año ¿ya? para para que lo tengan ¿ya? y ahí usted diga ah por así más o menos por ahí va a venir el certamen un ejercicio de cálculo ¿ya? la próxima semana vamos a hablar de lo que es cavitación ¿ya? todos los efectos de la cavitación y ya comenzamos con lo que es la lubricación probablemente tal no como la aplicación sino que como contenido ¿ya? porque la lubricación en sí da para hacer hartas cositas para hartos cálculos ¿ya? para resguardar todos nuestros efectos que yo les dije que la idea que ahora vamos a ver cómo podemos mitigar todos estos efectos que nos genera el desgaste ¿ya? los diferentes tipos de desgaste ¿ya? pero cavitación no deja de ser importante ¿ya? y esto usted lo ven constantemente ¿ya? en en las diferentes bombas centrífugas que hay en la minería ¿ya? ustedes necesitan un sinfín ¿ya? de equipos de apoyo equipos auxiliares equipos de servicio que prestan servicio a la minería ¿no? por ejemplo compresores bombas ¿ya? y las bombas normalmente su falla es debido a a un mal cálculo de diseño que hace que el sistema siempre entre en un proceso de generación de burbujas que esta formación de burbujas termina generando la cavitación de sus bombas ¿ya? eso lo vamos a ver la próxima semana y por hoy día los dejo ¿ya? libres ¿no? ¿no? ¿no?